En una noche de primavera Me acuerdo siempre el atardecer, hoy ondiveña y me lo haré Con tu sonrisa y tu querer, el nuevo es pa' mi siempre hace Con tu sonrisa y tu querer, el nuevo es pa' mi siempre hace Mis ojos quedan gratos recuerdos, me mando a Pache Campa a mi Cuando decías tú eres mi dueño, te debo a nante, coche a vivir Me fuiste lejos mi bella flor, daica tu rey, machero regal Solo ausencia y un gran dolor, mi corazón me aporta robar Solo ausencia y un gran dolor, mi corazón me aporta robar Las mariposas de mil colores, caninbo, tigre, ento, guay, y vey Rosa de amenda, nardo, sin flores, se mora en juicio, se atajo que vey Ya no me deja este tormento, tan mundo que te se curajé Solo Dios sabe mi sufrimiento, con aro y linda que vey Solo Dios sabe mi sufrimiento, con aro y linda que vey Solo Dios sabe mi sufrimiento, con aro y linda que vey